Buongiorno amici de Frisima, estamos haciendo un poquito de cardio, el batito cardiaco está su, gracias a todas las personas que están guardando este vídeo, que se van a entrenar y que se van a meter en forma, la vita es movimiento, da Pablo, el giorno de hoy, que cosa voy a hacer, voy a hacer tres ejercicios per bruscares, tres ejercicios per bruscares y le meto tres ejercicios de abdomen, facho, uno per bruscares y uno de abdomen, uno de abdomen y otro per bruscares, ok, vamos a hacer un de movimiento, 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 ta, 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 ok, vamos a alternarlo, alternarlo, uno per bruscares y el otro per abdomen, ta, 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 solamente dieci minuti, mueve, 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 mueve en el posto, aprofito, guarda, este tiempo, guarda, sembra primavera o febrero, ok, mueve, 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 ta, 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 todo este esfuerzo vendrá pagado, no debe molare mai, 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 debe ser costante, costante, disciplinado y verás grandes resultados, ok, perfecto, dove mi timer, mi timer que no lo veo, ok, poco a mi timer, mi timer, mi timer, ok, vamos a iniciar, inicio con cardio, enicio para, para rasolar, dopo le meto uno de abdomen, perfecto, prepárate, 3, 2, 1, via, 4, 3, 2, 1, 0, vamos a parar un poquito de skipping, 1, 2, 3, abro, toco, 25 segundos, con 10 segundos recupero, 1, 2, 3, abro, toco, 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 1, 2, 3, abro Guardate, uno, dos, tres abro, uno, dos, tres abro y un, uno, dos, tres abro Tajbo uno, dos, tres, cuatro, quito ay, ay, ay. vamos a parar vamos a parar. tipo un jumping jaw, jumping jaw basso, uno, dos, tres, haciendo, uno, dos, tres, haciendo, uno, tres, haciendo, uno, dos, tres, haciendo. yendo 1 2 3 yendo 1 2 3 yendo madre de dios atomen atomen paso el ponte el ponte fermo, fermo lentamente camina 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 torna indietro nuevamente ok torna indietro, vamos a hacer un poquito de salto, salto en el posto salto va, 1 2 toca, 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 trata de tocar trata de tocar, trata de tocar, trata de tocar, trata, trata, salta, 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 salta abdomen, abdomen, me extraño, me extraño plan invertita, plan bala glúteo, no debe tocar Eterra glúteo, no debe tocar Eterra nuevamente jumping ya, skipping y toco terra, toco, toco 1 2 3 abro, toco 1 2 3 abro, toco 1 2 3 1 2 3 abro, toco 1 2 3 abro, toco abro, toco 1 2 3 el batido cardíaco falo siempre a tu ritmo monta el claire 1, 2, 3 abro, aquí uno 1, 2, 3 abro, aquí uno, lentamente 1, 2, 3 abro, aquí uno 1, 2, 3 abro, aquí uno 1, 2, 3 abro, aquí uno, cambio 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1 el ponte, el ponte el ponte el ponte vado lentamente avante, avante torno indietro nuevamente vado, 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 avante torno indietro salto, salto, salto vamos a dar cuenta que andamos patinares vamos a parar eso, cambio salto, salto, salto bailamos la cumbia Plan, vamos a jugar plan, plan, plan Plan, plan normal 1, 2, 3, abro, toco 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 1, 2, 3, abro Monta el Clive Vamos a ponerle una modifica Tendríamos a llorar el campe Guardate Veamos mi pollón pin ya mi pollón pin ya pero vaso 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, siempre jumpy a 4, 1, el ponte, el ponte, el ponte, ponte, andiamo, y avanti donde tu riesca, 1, 2, 3, sub, nuevamente, camino, 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 y último, salto, 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 salto. salto, salto ta, ta, ta ta, ta 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 última domic va plano invertito inversa guarda il cielo, guarda il cielo guarda il tetto il gluteo non deve toccare a terra non è stato facile non è stato facile un circuito corto però efficace per mettere in forma per razzurare di cardio con l'abdomen tu a casa lo puoi ripetere 4 o 5 volti importante creare buoni hábiti alenate con me en mio canal guarda la playlist y ayúdame a salire de cuore paulo 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 paulo